El ministro Mario Medoni es de nuestra sección electoral, es de Junín. Realmente tuve una recepción del ministro porque nos conocemos, muy buena, porque nos conocemos de hace años. Y precisamente, digamos, creo que los dos temas que en este momento son interesantes para la comunidad de Trenkelauquen, pude planteárselo. El más importante fue respecto al retorno del DREV. Sabemos que estamos viviendo una situación dificultosa en medio de la cuarentena, pero como le planteaba el ministro, queríamos saber si se estaban viendo todas las posibilidades que pasaba esta situación, pudiéramos contar nuevamente con el tren de Trenkelauquen. El ministro hizo una apreciación respecto de la situación de los trenes en todo el país, pero muy especialmente de este crédito que durante la gestión de Florencio Randazzo nuestro país obtuvo a través de la República China, de las cuales se habían contado aproximadamente 2.000 millones que no se terminaban de invertir en materia ferroviaria y que esto estaba reactivándose con la República China para volver a contar con toda una flota de trenes, tanto para carga o para transporte de pasajeros. Muy especialmente respecto de esta línea nuestra que viene desde 11 a Toái y que en este momento llega hasta Bragado, el ministro manifestó la decisión del Gobierno Nacional de poner en marcha todo, tanto se trata de la reparación de las vías como de los vagones, para que pudiéramos tener, si no tenemos ninguna situación sanitaria que lo demore, el tren antes del fin de año. Esto realmente me pareció sumamente importante en principio de la decisión y por otra parte puso de manifiesto que en este momento se reactivó también lo que son todos los talleres ferroviarios. Durante la gestión anterior los trenes se arreglaban, por lo manifestado por el ministro, fuera de la órbita del Estado y la reactivación de estos talleres nos darían la posibilidad de poder hacer su reparación respecto de los vagones diésel que son los que se sacan de otros sectores y que son los convenientes o los que se van a poner para esta línea que continuaría de Bragado a Toái. Así que me pareció realmente una respuesta contundente, afirmativa, importante para los trenquilauquentes que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Yo hoy recordaba la cantidad de personas desde que dejó de venir el tren al trenquilauquen hasta ahora que han luchado por el retorno del tren que es significativo para nosotros desde lo económico pero también por la unión de otras localidades, por ejemplo Caraberuti, ¿no? Me manifestaba que en este tema de la reparación se están invirtiendo alrededor de 440 y 500 millones que es una inversión importante pero de un crédito otorgado con antelación al 2015 y que después se suspendió y que fue lo que impidió continuar con este proyecto que como él manifestaba es importantísimo desde lo económico para los pasajeros pero también para todo el sistema de reactivación económica que significa transporte de carga en todos lados del país, ¿no? No solamente hizo, fue más abarcativo en sus expresiones de lo que significa en la reactivación económica el tren en la República Argentina, ¿no? Hablamos de otras cosas también, me preocupa y nos preocupa en nuestro sector la problemática de los camioneros, ahí, bueno, le hice una propuesta que tiene que ver con que el Ministerio de Transporte empiece a regular de otro modo el sistema de tarifas para los camioneros porque no están percibiendo la tarifa que dispone el Ministerio de Transporte de la Nación nos comentaban en una reunión los camioneros de 30 lados, que son los que en este aspecto nos interesan que están cobrando la anteúltima tarifa del Ministerio y que sobre esto tienen una reducción importante que se les realiza, más del 10%, más de los otros descuentos que es un sector que para nosotros quizá no dimensionamos, es una flota importante y de familias que trabajan y de empleados que trabajan en Trenquilauquem y que además en este momento están trabajando también entonces, digamos, planteé algún tipo de regulación a través de la carta porte y bueno, la tomó interesado y creamos que respecto a estos temas vamos a estar conversando la semana a ver cómo podemos ir avanzando o que particularmente nos dé algunas apreciaciones mucho más definidas por acá, nos vemos que nuestros Sap furtheramos perdón la tarifa que nos protegen o que digamos, por aquí vamos, por acá a través de la cara de la Cácer de la Cácer de la Cácer Gracias por ver el video.